Chilpancingo, la Fiscalía General del Estado investiga los homicidios de cuatro personas, entre ellas un menor de 11 años, que fueron atacadas a balazos por hombres armados en un camino que conduce a la comunidad de Arroyo Grande, en Coyuca de Benítez. Lee también, matan a cuatro, entre ellos dos menores en emboscada en Guerrero así lo informó el vocero del grupo de coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, quien explicó que a las 6 y 30 horas del martes, elementos de la policía estatal tuvieron conocimiento de que los ocupantes de una camioneta estaquitas Nissan, que era conducida por Luis Daniel N., habían sido agredidos por hombres armados, debido a que el chofer no detuvo la marcha. Imagen ilustrativa. Foto, digital Guerrero dijo que en el lugar fallecieron tres personas, mientras que el chofer y su hijo de 11 años resultaron heridos, siendo trasladados ambos al hospital de Coyuca de Benítez, donde murió más tarde el menor de edad identificado como José Alberto. Lee también, cae, la güera, presunta cobradora de cuotas en Acapulco las otras tres personas fallecidas, identificadas como Gabriel N., de 25 años, Celestino N., de 60, y Kevin N., de 17, fueron trasladadas. Por sus familiares a la comunidad de Tepetíxtla, donde fueron velados, Álvarez Heredia informó que por estos hechos la Fiscalía integró la carpeta de investigación, por los delitos de homicidio y lesiones. En esta nota, Guerrero emboscada a cuatro muertos dos menores Coyuca de Benítez.